¡Castigo! 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 ¡Arriba, arriba! ¡A, ah, 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 ah! ¿Qué sería la televisión? ¡Castigo! eso es el saludo para ellos en el jardín y toda la familia una plata vamos Pedro vamos Pedro dice vamos los corteños asegure compadre la guanquita la guanquita la guanquita zapateadito esto dice saludo ahora y siempre grupo castigo y eso tenemos focorito arriba 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 sigue el grupo castigo en esta noche che la incansable guanquita 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 vamos Marina para Floch ese jardineño papá no ay ¡Eso, eso! ¡Vamos, la gente de Jardinche! ¡Vamos, la gente de Jardinche! ¡Vamos, la gente de Jardinche! ¡Uy! ¡Ese es que me dio! Sancilla, la pampa, trayendo sus brazos aquí Cróptima Y, ayer, las noches, un som del category ¡Vamos a bailar a bailar morena, bailares a la noche entera! ¡A bailar a bailar morena, bailarito antes las calderas! ¡A bailar a bailar morena, bailarito antes las calderas!